hola buenas tardes cómo andan en este vídeo voy a estar intentando grabar una semana conmigo puede salir muy bien o puede ser un fracaso total porque ustedes saben que a mí me encanta lorear me encanta hablar un montón y quizá me quede súper extenso o capaz no haga nada interesante en la semana no lo sabemos pero bueno yo lo voy a intentar hoy es lunes claramente primer día de la semana es feriado y hasta ahora no les había grabado nada ya son las 7 de la tarde porque pasé todo el día con mi papá mi papá biológico por si le genera curiosidad me han preguntado un montón velu no era que tu papá había fallecido y no el que lamentablemente falleció es mi padrastro y volví a tener contacto con mi papá biológico después de muchos pero muchos años y bueno prefiero dejar eso en la privacidad por eso no grabé nada hasta ahora estuvimos trabajando a full tanto hoy lunes como el sábado estábamos haciendo cajitas para vender el día de las madres quien las hace es su mujer la mujer de mi papá pero obviamente a mí me encanta ese tipo de cosas y los fui a ayudar así que nada quedaron bellísimas si puedo les voy a dejar algunos clips para que vean cómo cómo las íbamos haciendo y bueno llegué me bañé me lavé el pelo me preparé un poquito porque nos vamos a la casa de mi abuela hoy es su cumpleaños número 83 me acuerdo que les grabé uno de los primeros blogs del canal fue del cumpleaños de mi abuela y le habían dado mucho pero mucho amor a ese vídeo les había encantado tenemos un lindo recuerdo ahí así que nada vamos a ir al cumpleaños de la abuela jerónima anoche me quedé hasta súper tarde haciendo su tortita es sencillita pero quedó re bonita y esperemos que esté rica así que nada tengo un sueño terrible si me ven medio pachucha a ratos es porque tengo mucho pero mucho sueño ayer me levanté temprano me acosté muy tarde y hoy me levanté temprano también para guiarlo de papá porque no andan los trenes acá por monte grande porque están arreglando las vías y tampoco andaban bien los colectivos por el feriado así que nada estoy durmiendo poco y tengo mucho pero mucho sueño pero bueno le metemos toda la onda así que nada me van a estar acompañando todas las semanas y todo sale bien así que bienvenidos a un nuevo blog miren qué lindo que se ve acá está el atardecer el cielo rosa súper bonito y y y y y y y Bueno, esta es nuestra mesa Pero nuestra familia es enorme Entonces hay como 500 mesas en toda la casa ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos Cada que yo necesito colectivo Para algo importante Se digna a no venir Por más que salga con tiempo Así que bueno La tuve que llamar a Mir Y que me venga a buscar Y me lleve ella Porque si no Nada Me dijeron que hoy por ser el primer día No importa si llegaba tarde Miren el viento con los pelos locos Pero no quiero igualmente llegar tarde Ni hoy ni nunca Así que bueno Ay Dios mío El día está hermoso gente Súper súper lindo Hace un calorcito Hace un calorcito Y este vlog me va a quedar Súper extraño Porque se supone que era De toda la semana Y yo grabé solo el lunes Ayer no Y hoy les dije Como que venía al jardín Y obviamente ahí No pude grabar casi nada Solo en pequeños momentitos Cuando estaba desocupada Así que bueno Estoy muy contenta gente Estoy con los cachetes Todos colorados Porque hace un calor Mal Hace mucho calor Fue un muy buen comienzo Todavía no puedo creer Que ya tuve Mi primer suplencia Estoy muy muy contenta Ya llegué Pero antes de contarles Voy a comerme Mis sanguchitos Que me llevé Y no pude comer Porque me estoy muriendo De hambre Y creo que me duele La cabeza del hambre Que tengo Así que como Y les cuento Qué onda Les dije que les iba a hablar Y tuve que salir volando Estamos yendo A buscar un certificado mío De un curso Que terminé Para agregar a mi carpeta Para entregar mañana Al jardín Así que bueno Vine volando Y cuando venga Tengo que hacer Un currículum Por eso no les hablé Para no perder tiempo Ay no saben Cómo me duele La cabeza gente Creo que me insolé Porque hoy había mucho sol Y mucho calor O no sé si por el hambre Que tenía Porque como les dije No había parado A comer nada de nada Hacía una banda Que no andaba en bici Ahora sí Ya estamos en casita Estoy por merendar algo Como vieron Un cafecito Con un poquito de budín Llegué Me saqué el rimel Otra vez Tengo los ojos diminutos No sé por qué Últimamente Estoy tan cansada Pero bueno Nada Estoy recontenta Como les dije En este video Me la voy a pasar Diciendo Estoy recontenta Estoy recontenta Estoy recontenta Porque sí Estoy muy feliz Nada Me regusto el jardín El ambiente El clima de trabajo Estoy recontenta Con la sala Estoy muy agradecida Espero mañana Espero mañana Poder grabarles Un poco más De la rutina De cuando me levanto Y todo eso Es que es todo nuevo Y quiero hacer todo bien Y aunque no parezca grabar Lleva tiempo Así que bueno Hora para comer Para comer a la noche Y para que ya me quede Para mañana También al mediodía Así ya voy Comida Si no también Eso hace muy mal Estar todo un día entero Sin comer Es muy malo Gracias por ver el video Buen día Hoy ya es jueves Nada Me levanté Me hice mi skin care Como siempre Todavía no me peiné Los pelos de brujas Se darán cuenta Como estoy Así que ahora Me voy a peinar Y vamos a ir A la Fotocopiadora Porque mandé A imprimir El currículum Que hice ayer A la noche Me encantó Como quedó No se los puedo mostrar Porque claramente Tiene mis datos Pero quedó Súper Súper lindo Así que bueno Voy a ir a retirar eso Hacer unas copias Y a terminar De armar La carpeta Que me pidieron Para hoy Voy a desayunar Algo Y el tema Está en sí Como Antes de irme O no Porque hoy voy a salir Con mucho Pero mucho tiempo Y todavía no tengo Nada de hambre Son las 9 y media De la mañana Así que bueno Veremos qué hago Si almuerzo O no Antes de salir Todavía estoy un poco Dormida Lo bueno es que Descansé bien Anoche Anoche me acosté A las 12 Y descansé bien Hoy hay un viento No sé si escucharán La ventana Como golpea Estoy hablando despacito Porque mi mamá Está acostada Hoy hay un viento Pero terrible A mí me encanta No me quejo Porque a mí me encanta Ustedes saben Que yo soy más Del team frío Que cuando hace calor Y estás incómodo Con calor Transpirando No Así que estoy muy feliz Con el día de hoy Nos vamos A retirar las fotocopias Miren el viento Que hay Miren mis pelos Está súper lindo Porque a mí me encanta El vientito La correntada Me súper gusta Así que bueno Vamos a retirar eso Y creo que decidí Que voy a desayunar Me voy a hacer Un café de leche Para que no me agarre hambre Y un Sanguchito Algún tostado De jamón y queso Y cuando vengo a la tarde Como bien Almorzo bien Como las 6 Mientras se calienta Mi leche Para el café Me voy a maquillar Un poquito Y les quería contar Que estoy mega fan De este rubor De acá Es de todo moda Y viene así Como con gotero Y lo más lindo Que he visto Es re Re hidratante Miren el color Me encanta Es como un coral También venía Como un rosa viejo Y uno marroncito Pero bueno Yo soy fan De estos colores Así como duraznos Y ahora van a ver Cómo queda la piel De brillosita Ya ahí lo pueden ver Ay no no Me encanta Miren la luminosidad Que le da A la piel Un aspecto Súper saludable Me gusta Un montón Igualmente Ahora lo voy a sellar Ahora les voy a mostrar Con qué paletita Me mata que en la cámara Nunca se ve Lo que yo les quiero mostrar Pero bueno Ustedes créanme Que en persona Se ve muy Pero muy Bello Y lo voy a sellar Con esta paletita Que también compré En todo moda Y estoy súper Súper fan Miren los colores Que tiene Me encanta Unos colores Súper Súper bellos Este es iluminador Y este es como Un bronzer Para mi piel Es clarito Pero me encantan Los tonos Que trae ¿Cuál me pongo? Voy a mezclar Agarro un poquito De todo Es muy pigmentada Así que hay que aplicarla Con cariño Más si te pones Abajo El líquido Porque hace como Que se fije más La intensidad Del producto Pero Se difumina fácil También Así que está Muy pero muy bueno Me voy a poner La sky high Porque Ya no tengo más De otra máscara De pestañas Tengo que comprarme Y van a ver Lo feas Que me quedan Las pestañas Súper caídas Pero bueno Por lo menos Quedan como Más negras Y más largas Así que nada Es una pena Esta máscara Como me decepciono No es para Mi tipo de pestañas Lamentablemente Así quedan Esta quedó Un poquito Más arqueada Que esta de acá Es una pena Porque se ven largas Pero Muy pero muy Derechas Así que bueno Igualmente Lo tenía que usar Al rímel Porque por algo Lo compré Para probar Así sea Un chasco Lo tenía que usar Igual Ahora si ya me pongo El delantal Y me voy al jardín Hoy salgo Hoy salgo con el delantal Desde casa Ayer no Porque no lo tenía Tengo que tapar el logo Porque bueno Tengo que reservar La privacidad De la institución Y me estuvieron cargando Por el color Porque si Parezco Goku Pero bueno Son los colores Del jardín A mi me encanta El color Es medio raro Uno no está acostumbrado Pero está muy lindo A mi mamá También le re gusto Que hermosa sensación Super extraño Y me viene justo A horario Así que acá en la esquina Voy a estar Hasta que se haga la una Igual no hay problema Yo prefiero llegar Muy temprano A que llegar justo O tarde Nos vamos al parque ¡Mamá! 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 Hemos cumplido Hemos cumplido Cuando bajé del colectivo Paseé por el chino Me compré unos snacks Para llevarme mañana Porque me agarra hambre De verdad Así que bueno Mientras los nenes meriendan Voy a aprovechar ese momento Pero no puedo sacar Ahí una super vianda Pero un snack salado sí Tengo que grabar Un video Con el producto Que había ido a retirar al correo Pero me va a llevar mucho tiempo Porque no me armé ni el guión todavía Así que voy a ver si lo hago ahora Encima me tengo que maquillar Preparar todo No sé si voy a llegar Pero bueno Si no lo voy a tener que hacer El sábado Y editarlo ese mismo sábado Para el domingo Pero sin falta Ahora sí que ya almorcé A las seis y media de la tarde Re viví Hoy estuve a full en el jardín Así que re bien Ahora bueno Como les dije Me iba a poner a grabar Pero ya es muy tarde Se fue completamente la luz Y no me gusta grabar Solo con la luz del aro Porque se me hace muy artificial Así que no Mejor lo voy a hacer El sábado Más tranquila Me voy a poner a editar Este intento de vlog Lo voy a unir todo A ver si lo puedo salvar Voy a tratar de editarlo Lo más lindo posible Para no perder Estos días Yo sé que grabé Muy poco De a ratos Me la pasaba repitiendo Lo mismo Que estaba muy contenta Y muy contenta Pero bueno Voy a tratar de salvarlo Así que nada Eso voy a hacer Hasta la noche Después vamos a cocinar Unas milanesas Con mamá Para que cenemos Y nada Me tengo que bañar Sacarme el maquillaje Recién me estaba frotando El ojo Y tengo acá todo el panda Así que nada Después me voy a pegar Un baño Vamos a comer Y después a dormir Así mañana me levanto Pila Cuéntenme Ustedes Cómo están Cómo van sus días Si están bien Si están mal Ustedes saben Que pueden contar Conmigo Así como yo sé Que cuento con ustedes Yo amo leer Sus comentarios Así que ahora sí Dicho esto Me voy a poner A trabajar Al final Edité un rato Y fui a la casa De mi mejor amiga Que por fin Tuvo un día De franco La extrañaba Muchísimo Nos vemos poco Y nada ahora Pero bueno Cada una tiene Sus responsabilidades Ahí les estaba Mostrando sus gatos Que estaban del amor Dándose besitos Y bueno Fui a consentirle Un ratito Sus manos A hacerle Las uñitas Tomamos unos mates Conversamos Y después volví a casa Y finalmente Comimos Cenamos milanesas Con fideo Y vimos La serie Hola Hoy ya es viernes Nuevamente estoy Yendo a trabajar Me llevé Los snacks Que compré ayer Como les dije Y bueno Hoy Cuando venga Tengo que ordenar El escritorio Del maquillaje Porque recién Estaba buscando Un rímel Perdón Estoy con el chicle En la boca Y todos los rímel Que tengo Están secos Viejos No tienen más producto Y están como Ocupando espacio También se me abrió Un corrector Y se manchó Todo Así que cuando vengo Tengo que ponerme A limpiar Y como estoy Enamorada Del protector solar De rayito de sol Voy a ir a Pigmento A comprar Uno más para mí Y uno más Para el sorteo Así que bueno Eso es lo que vamos A estar haciendo Hoy como ven Hay solcito Hay viento Y todo el día Está súper súper lindo Ya estoy en el jardín Hoy llegué Mucho más temprano Porque hay un montón Que hacer El lunes Vienen las familias Así que nada Tengo un montón De trabajo También le voy a dar Una mano a Emi Que también está full Así que bueno A la tarde Nos vemos Hoy estoy muy contenta Gente esto parece De ensueño Qué lindo es Cuando uno logra estar Donde uno quiere estar Luchen siempre Por lo que les hace feliz Me mandaron A buscar algo Al sótano del jardín Por primera vez Estoy pisando El sótano De un jardín Y quería dejar Registrado este momento Es muy loco Es muy loco Estar acá Pero no estaría Encontrando Lo que me mandaron A buscar Que es la escalera No la veo Por ningún lado Qué impresión Buenas tardes Casi me mato Con una piedra Bueno Ya salí del jardín Pasé por pigmento A comprar lo que tenía Que comprar Estaba lleno de gente Pero mal Estaba lleno de gente Montegrande en sí Y pigmento también Así que bueno Vine caminando Ahora estoy con mamá Vamos a ir caminando Así de paso Ejercito un rato Y entre la ejercitada Me clavé un pancho Porque tenía mucha Pero mucha Pero mucha hambre Muchísima hambre Así que nada Tuve que comer un pancho Porque si no siento Que me voy a desmayar Si no como Así que nada Gente Todo bien Hoy ya último día De la semana Hoy cuando estaba Entrando al jardín Les pregunté Qué hacía con este vlog Si intentaba salvarlo O si directamente Lo tiraba a la basura Porque no sé Cómo voy a hacer Para editar este video Es un caos total Grabé cuando me acordaba No es lo que me gusta hacer Vieron que yo grabo todo Bueno no En este vlog Es muy improvisado Muy espontáneo Pero la gran mayoría Creo que todos Me dijeron que lo suba igual Que haga lo que pueda Pero que lo suba Así que bueno Espero que les guste Acompañarme en la semana Llegamos a casita Y acá les muestro Que ya compramos Ravioles caseros Para comer el domingo El día de la madre Y acá están Los dos protectores solares Que compré Unos para mí Como les dije Y el otro va Para el sorteo Bueno Este se los muestro Ahora porque sé Que muy prontito Vamos a llegar A los 60.000 suscriptores Y ya les voy a hacer Un video mostrándoles Todos los premios Ahora tendría que estar Almorzando Pero como me comí Un pancho en la calle Que no me tendría Que haber comido Porque me quedó Tarta de ayer De verduras Nada Como ya comí eso Me voy a tomar Una taza de leche De merienda Nunca tomo leche sola Pero hoy tengo ganas De tomar Leche solita Así que bueno Y a la noche Voy a ver Si pido Un pollito Al espiedo Para comer Con papas fritas Porque ustedes saben Que a nosotros Nos encanta Somos fan De pedir los findes El pollito Al espiedo Así que probablemente Pida eso Para comer Ya me puse cómoda Como hoy Prometí Me prometí a mí misma Limpiar El tocador Ordenar Todo el maquillaje Y lavar Todo lo que está sucio Tirar Lo que ya no sirve Y separar Cositas Para regalar Bueno Me voy a poner A hacer eso Un ratito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren lo cochino Que está esto Un asco total Hace un montón Que lo tenía que limpiar Hasta un aro De la lengua Hay No sé si sabían Pero yo Tuve el arito De la lengua Y me lo tuve que sacar Porque no lo aguantaba Así que bueno Voy a lavar Muy bien Todos los contenedores Del maquillaje Ya limpios Los organizadores Ahora viene la parte Difícil Que es Ordenar Todo acá Adentro No sé si ponerlo Todo en el mismo lugar Como estaba O modificarlo Porque siempre tengo Como muy a mano Las paletas De sombras Pero es lo que menos uso Muy rara vez Yo uso sombra Lo que más uso Son rubores Y bueno Tengo Un cestito Donde pongo Lo que uso Más a diario Tipo Máscara de pestañas Arqueador de pestañas Arqueador de pestañas Un corrector Por las dudas BB cream Polvo compacto Y todo eso Así que ya les digo Esta es la parte Que más me cuesta Como poner Cada cosa en su lugar Estoy usando Este corrector De Dapop Que me encanta La verdad es que cubre Lo justo Y lo necesario No es súper cubritivo Pero me gusta Que es bien hidratante Lo único malo Es el sistema De cierre Que tiene Como que siempre Pierde producto Y mancha todo Así que nada Está muy lindo el producto Pero es una pena eso Tienes 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 Va queriendo esto por acá Organicé también el cajón del skin care Este cajoncito blanco como pueden ver ahí Que dice Brisa, es el souvenir de un 15 Esta cajita una reliquia de mamá Así que nada, yo uso todo eso para acomodar Ahí está este cajón ya limpito y ordenado El del make up Que es el que estaba limpiando y organizando principalmente Limpié el espejo que siempre tiene una mugre Pero horrible, así que ya lo limpié Volví a poner las cosas en el mismo lugar Pero en otro orden Acá están todas las sombras Ahí tengo algunos perfiladores para el rostro Acá tengo labiales Acá están todos los líquidos Y los glosses Bueno, acá hay algunos en barrita Acá están los de abón Allá atrás, ahí, tengo una cajita Con delineadores de labios Un delineador en gel Acá tengo la bolsita Con las piedritas para los ojos En este cestito tengo a mano todas las cosas que uso todos los días Como les dije, polvo, el espejito Corrector, algunos delineadores Arqueador de pestañas Bueno, cosas random De todos los rimel que tenía sin usar viejos secos Me quedé con dos o con tres Acá está la cajita que más amo Que es donde están todos mis rubores De diferentes tonos Las paletitas Y por allá atrás tengo una prebase Pestañas que igualmente no uso Pero ahí están Acá tengo el limpia brochas Y por ahí tengo un repuesto de BB cream Que no me puede faltar Porque es mi favorita de la vida Y este cajón también lo ordené Pero bueno, acá tengo todo productos para el pelo Ampollitas, serum Crema para peinar Todo, todo para el cabello También saqué los pads desmaquillantes para lavar Igualmente estos los lavo casi todos los días Porque me gustan que estén limpitos Bálsamos que ya no tienen más Y acá saqué una bolsita con algo de maquillaje Que se la voy a dar a mi cuñada A Brenda Así que ahora lo que falta es ordenar acá arriba Y limpiar Porque siempre les digo que esto lo vivo limpiando Pero vive lleno de polvillo Así que bueno Voy a limpiar eso Ahora sí Ya está todo impecable Limpito Y en su lugar Ya son las 10 y media Y llegó el pollito Como les dije Hoy encontré este exfoliante de violeta De frutos rojos Y me vino de 10 Porque tenía la nariz toda como dura No sé cómo explicarles La piel Fea Y me exfolié después de un montón de tiempo Y me quedó súper súper linda Bien suavecita y limpia Así que bien Ya voy a dejar este vlog hasta acá Seguramente me va a quedar larguito Así que espero que les guste Espero que realmente les guste Voy a hacer Ya les dije hasta lo imposible Por salvarlo Sé que fui medio desastre Grabando Pero bueno Yo sé que me van a entender Que estaba muy nerviosa Muy contenta Y hice lo mejor que pude Gracias por acompañarme En este video Y en mis días Los quiero un montón Y nos vemos pronto En el próximo video Chau Chau ¡Gracias!